Ahí las tiene Juampi, cantero. Ahí está el paranaense, bien. Tintorelli, doble de Damiani. Además, hay una falta contra Tinto. Es la máxima. Sí, vamos a ver. 12 ahora. 12 ahora, sí, señor. 55-53, Tintorelli, nacido en Junín, el campeón con Quimza, anotó. La pelota es de Ale Costa. Costa que la tiene. Va para detruz la tapa que metió el Coco. Ahí va Gamboa, el lanzamiento de Gamboa. Doble, doble para Eduardo para cerrar el cuarto.